Con un refuerzo de 20 auxiliares de policía, la Alcaldía de Girardota en Antioquia continúa las labores y los operativos de control en este municipio, garantizando el cumplimiento de las medidas de seguridad. Con el fin de reforzar el tema de seguridad y la no propagación del COVID-19, por ello hemos traído 20 auxiliares de policía el día de hoy, los cuales estarán ubicados en nuestro municipio, reforzando todos los controles que estamos haciendo en los puestos de mando unificados. Con la estrategia que venimos implementando en articulación con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el Tránsito Municipal, vamos a seguir realizando operativos en las diferentes veredas de nuestro municipio a fin de desmantelar las fincas que están siendo utilizadas con fines de rumba, de consumo de sustancias psicoactivas, donde están permitiendo inclusive el ingreso de niñas, niñas y adolescentes. Que la comunidad tenga presente que durante todo el fin de semana, viernes, sábado, domingo y lunes, vamos a continuar con los operativos. El hecho de que tengamos medidas nacionales, departamentales, no quiere decir que la unidad de control en la entrada del municipio y en el sector de Cabildo vayan a desaparecer, las mismas continuarán permanente, velando por la seguridad de cada uno de los girardotanos. El cuidado depende de nosotros, contener el virus depende de nosotros, por lo tanto, quedémonos en casa y evitemos circular como peatones y con vehículos. ¡Gracias por ver el video!